Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay, un nuevo vídeo de Lovodobletos K18 Aquí estamos para un nuevo combate temático que hace, yo creo que hace perfectamente desde junio que no traigo estos combates temáticos Donde vosotros me pedíais, oye roso pues trae un combate samuanos, un combate de la familia Hart, un combate como es en este caso de Jovers Otro combate con los Grand Slam Champions, así que en los comentarios dejadme combates temáticos que volveremos a retomarlos, claro que sí Siempre me fijo el que tenga más likes o el que se repita más, así que por favor si veis a alguien que ha comentado lo mismo que vosotros Dejad ahí su like en el comentario para que yo lo vea, vale chicos, así que vamos a presentar a los Grand Slam Champions Hombres que han conseguido lo más alto en la historia de WWE, tenemos a la izquierda el luchador con menos media de todo el juego Sawyer Falton, tenemos al Rey de los Bailes, a No Way José, luego tenemos a Sin Cara, yo voy a llevar a Kurt Hawkins Que es lo que me habéis pedido, el Jover de los Jovers, luego tenemos a Bo Dallas que por mucho que ahora sea campeón tag team Hay que reconocerles un maldito Jover, a Airtruth también, a Connor, pobrecillo de Ascension, de verdad me dan una penita Y luego a Tyler Breeze de Brissango, para algunos serán Jovers alguno u otro o no, es que yo creo que eso un poco también va como lo consideremos Yo a estas 8 superstars los considero Jover porque normalmente cuando pelean es normalmente para darle push al otro luchador Así que a pesar de que alguno de ellos sean muy buenos, pues la cosa es así y es un hecho chicos, no voy a poner las 8 entradas Porque no terminaríamos nunca, para salir un poco de la temática de Elimination Chamber, que siempre hacemos Elimination Chamber Voy a hacer una batalla real donde habrá que eliminar a los 7 restantes por encima de la tercera cuerda con el señor Kurt Hawkins Y romper esa racha de más de 200 combates perdidos, así que sin enrollarme más, vamos al combate, le voy a dar a empezar Y a ver que tal chicos, recordad, en los comentarios más combates temáticos, un like para si queréis que siga haciéndolos Me podéis pedir de todo, oye de mascarados también lo tengo pendiente, de mexicanos, de luchadores, de leyendas, de yo que sé Combate de gente de SmackDown, no sé, vosotros tenéis infinita más imaginación que yo Así que estaré abierto por supuesto a todas vuestras propuestas chicos Tengo miedo, tengo miedo porque somos el segundo peor luchador con Kurt Hawkins después de Sawyer Fulton Y madre mía ya, no voy José, la que me va a dar es chica Va a ser raro ver a Kurt Hawkins en el caso de que ganemos, que no garantiza absolutamente nada Ganar un combate va a ser muy muy raro Después de tantos y tantas derrotas, que es básicamente la única vida que tiene su personaje Cuidado porque ya me llevan a la esquina, menos mal que fue con ese lanzamiento fuerte Y espérate porque ya se empieza a complicar la cosa Vamos Kurt, aguanta un poquito, gracias Sé que ya ibas con ganas de eliminarme, no voy José Oye, me está pegando una paliza que me está dando la sensación de que es The Undertaker Vamos Kurt, vale, bien, vale, perfecto Ojo ese close line, no lo pillé y madre mía está el resto de la gente intentando de eliminar a uno de ellos Y cuidado porque el primero va a ser el mejor luchador de la historia Kurt Hawkins elimina a No Way José Que vino muy decidido para mí, pues toma, esa es mi respuesta Ertruth, ¿qué pasa? Sí, tú dame la espalda compañero Dame la espalda que te va a salir caro Toma ese antebrazo a ver si le puedo aplicar una llave y seguir desgastándolo Bien, 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 bien Oye, Baudalas, vale, me está dando un poco de miedo Y cuidado que van a eliminar a Tyler Breeze Se une Baudalas a la fiesta Xavier Falten que se encuentra debajo de la primera cuerda Y nos viene sin cara Parece que quería venganza de No Way José o algo Que era tu amigo, ¿qué pasa? Y cuidado porque ha habido otro eliminado, eh Ha habido otro eliminado, si no me equivoco O no, no lo eliminó al final ¿Se logró escapar? Somos un, dos, tres, cuatro, cinco Creo que sí que se ha caído otro Vamos a ver, ¿quién falta? Me estoy volviendo loco ¿Somos siete en el ring? Ahí está, Tyler Breeze, vale Me estaba volviendo loco, digo Aquí falta uno, pero no lo veía corriendo yéndose para Para el backstage Vale, vale, ahora sí, chicos Me estaba volviendo loco, digo Ojo que no sé ni contar ya Vale, a ver, Sawyer Falten Tú eres aquí el más débil Así que te toca irte En compañía de No Way José y Tyler Breeze Y cuidado porque vienes sin cara Ojo, la inversión es buenísima De Kurt Hawkins Llave en carrera Yo creo que nunca he visto hacer tres llaves seguidas A este señor Y fíjate, se burla y todo Eh, Connor, ¿qué haces, tío? Te he dicho a ti algo acaso Te he dicho a ti algo, si a debes Te he elogiado por eliminar a Tyler Breeze Estate tranquilito conmigo, macho La verdad que Connor Es muy grande el tío, eh Tenemos un fan de Ascension en el canal Así que te mando un saludo No sé si seguirás en el canal o no Pero bueno, yo te lo mando y ya está Es difícil que un equipo como de Ascension Tenga fanáticos La verdad que en WWE Nunca se ha comportado bien con ellos Vale, bien Ojo Estas iluminaciones pueden salir muy caras Ya que al igual que lo acabo de eliminar yo Pude invertirme y catapultarme para afuera Y que se vaya el sueño de Kurt Hawkins Al garete Vale, pues vamos a por Ertruth ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos, Kurt Hawkins! Eliminamos a Ertruth Estamos eliminando Hemos eliminado a todos los que faltan Menos a Tyler Breeze, eh Uy, eh What? Por un momento me vi fuera Eso ha sido un poquito extraño Uy, Bodalas Vamos a quedar tú y yo solos Ven aquí con Kurt Hawkins Y cuidado porque al darte ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Qué puto final, tío! ¡Qué puto final, tío! ¡Qué puto final, tío! ¡Qué puto final, tío! ¡Ha sido súper épico, tío! ¡Qué puto final, macho! Uy, ha quedado bastante realista De Kurt Hawkins Y luego queda como un tremendo fail, tío Ganó el menos Jover de los Jovers Porque es el actual Road Acting Champion Hostia puta Mira con el cartel De Bolif y en Bodalas No me creo Que no hayamos ganado esto Hemos eliminado A cuatro o cinco personas A cuatro personas Eliminamos, creo yo En serio Sigo en estado de shock Me ha parecido súper divertido El final No me importa, la verdad No haber ganado Me lo he pasado pipa Y ver ahí como Kurt Hawkins Se burla Vamos corriendo Para hacerle un Close Line Porque nos estaba dando A espaldos Es que la idea es muy buena Y es lo que os comentaba antes Este tipo de eliminación Se ha muy arrecada Porque si le haces el Close Line Es 100% eliminado Pero si te lo invierten Te vas a tomar por culo, tío Ha estado muy, muy bien Espero que os lo hayáis pasado Igual de bien que yo Todavía os digo Sigo sorprendido De que No hayamos ganado este combate Creo que lo habíamos hecho guay Con Kurt Hawkins Pero sigue siendo El hombre de la racha De derrotas Más larga De la historia De la Dobby Dobby Así que Podalas El actual Road Acting Champion De la vida real Que se llevó a la victoria Wow Me ha encantado Me ha encantado el final Y creo que es merecedor De un like Espero que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis reído un rato Yo lo he hecho un montón Nos vemos en un próximo vídeo Del canal aquí Prontito, prontito Un fuerte abrazo compañeros Os quiero mucho Chao